Clashback Ending out 3 Perdón No Oh no Ay no Falso, falso Lo hiciste Estaba estentadora Si me hace mierda conm Lo hackeo, baja Ay no Me brinco No Ay no Churk No 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 ¡No! ¡No! ¡Leven! 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 ¡No me voy a otro! ¿Cómo do I win? Vuelva ¡Dale! ¡Qué te creo! Se acuera, se acuera, se acuera ¡Ya toque! ¡No toque, no toque! ¡No toque! ¡Hasta volví! ¡Para la! ¡Muaaal! ¡Muaaaal! ¡Suscríbete! 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 ¡Corran, ¡escríbete! ¡Suscríbete! ¡It wouldnt matter what it is! Hice Ah, shit Ah, ah, ah Un pequeño amor Un pequeño amor Un pequeño amor ¿Qué le iba a decir? ¡Aquí está! ¡Counter-terroristas win! ¡Haz been playing! ¡Vamos! Se está ли the best Se está bien ¡Bien! ¡Rede! ¡Bien, Rele! ¡Yex! Se está bien ¡Fuerte! 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 ¡Muy, policía! ¡Muy, policía! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! Urgacifal y el co silence Te corre, te corre Te corre, te corre Otro mano, te corre, te corre Eso es de la otra forma Le voy a quedar por la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!